Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Dark Krell y os traigo una guía para el mago en Diablo 3 Reaper of Souls En esta guía hablaremos de las stats, de las habilidades, de como distribuir nuestros puntos de paragon y del equipo que buscaremos para hacer nuestro mago lo mas devastador posible Vamos a empezar con la build, es decir con la configuración de habilidades Vamos con las pasivas en primer lugar, cañón de cristal que aumentará un 15% nuestro daño a costa de perder armadura y resistencia es un 10% Prodigio, para generar mucho poder arcano con nuestra habilidad primaria Hielo en las venas, para hacer un 10% más de daño a los objetivos helados, o sea todo el rato Voluntad inquebrantable, que aumentará nuestra armadura y resistencia es un 20%, el daño un 10% cada vez que estemos inmóviles Como veis un segundo y medio inmóviles Vamos con las activas, os diré las 5 que siempre utilizo y una que voy rotando En primer lugar, arma mágica con arma de fuerza, aumentará un 20% nuestro daño Familiar con generador que aumentará otro 10% y aparte el familiar va pegando bastante bien, hace bastante daño si apuntas bien con él Esta es una habilidad que me gusta mucho Arconte mejorado, el arconte es fundamental para los élites, es la mejor habilidad para magos sin duda Orbe arcano, que será nuestra arma, la habilidad que estaremos constantemente spameando El orbe congelado Y electrocutar con alto voltaje, para generar más poder arcano También podéis utilizar si queréis rayo bífido que hace más daño Se esparce un 44% de daño, pero yo prefiero sin duda alto voltaje Bien, la habilidad rotativa, como os he dicho, aquí tengo 4 opciones Agujero negro con caída térmica, ya que vamos a daño de frío Cada bicho que cojamos con el orbe es un 3% más de daño de frío Por lo que si cogemos 30 es un 90% más de daño Básicamente esto te duplica el daño del orbe congelado, si coges a más de 20 Es brutal el agujero Esto lo utilizaríamos si estamos en una dificultad alta Para las fallas, por ejemplo, o contratos para ir bastante mejor con daño En el caso, por ejemplo, de que queramos buscar más rapidez Utilizaremos teletransporte con agujero de gusano Ya sabéis, rapidez para ir farmeando Y bueno, ir sobre todo muy rápido Yo casi siempre voy con teletransporte, la verdad Para los bosses también podríamos utilizar hidra, con hidra de hielo Si vamos bien de defensa, podríamos utilizar la hidra En el caso de que no fuera este caso En el caso contrario, utilizaríamos armadura de energía Con la última runa, armadura prismática Que aumentaría nuestras resistencias un 25% Cosa que se nota, la verdad, que muchísimo ¿De acuerdo? Esta sería la build que yo aconsejaría Vamos, es la más devastadora Y la más terrible que hay ahora mismo Los magos, bueno, todo el mundo utiliza esto ¿Vale? Así que vamos a pasar Con las stats Lo primero que buscaremos como el comer Será inteligencia y vitalidad, obviamente Probabilidad de crítico Daño del golpe crítico Y velocidad de ataque También Buscaremos daño de frío En amuletos y brazaletes Y daño de orbe arcano En yelmos, botas y esencias Ya sabéis que hay legendarios También como el anillo de Jordán O el visor de Andariel Que salen con daño Daño a cualquier elemento, ¿no? Así que bueno Esos objetos también También están muy bien Sobre las resistencias y la armadura Nunca están de más, gente Pero yo pienso Que no hay mejor defensa Que un buen ataque Así que bueno Si os tuviera que recomendar Algún equipo y demás Yo os recomendaría El set de Cain Este que estáis viendo Que como veis El bonus está muy bien Te da con dos piezas Un 8% de velocidad de ataque Y con 3 Un 50% de Magic Fin Y de bonus de experiencia Yo la verdad que como veis Tengo la gema roja Y tal Con el sello de Leoric Y eso Y bueno Se nota muchísimo Gente El bonus de experiencia Pero muchísimo No os exagero La gente que está en mi nivel Y a lo mejor ellos suben dos niveles Cuando yo he subido Casi 4 Y digo casi Porque Casi 5 Te diría también Así que Está muy bien Bonos de experiencia Sobre todo si queréis subir rápido Está muy 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 bien A mi este set Me ha gustado muchísimo Así que bueno También es interesante Como veis Tengo las llaves aquí Listas Para hacerme El anillo infernal Que también da un 45% De bonus de experiencia Que si se lo sumas Pues es bastante Bastante interesante Así que vamos a ver Cómo distribuir Nuestros puntos de Paragon Adecuadamente En la pestaña de primarios Yo os recomendaría siempre Llegar a un 25% De velocidad de movimiento Que es el máximo Porque Aumenta muchísimo La calidad de juego O sea Disfrutarás más jugando Yo casi siempre la llevo Ahora mismo He puesto inteligencia Para que subiera un poquito Más el daño Para bosses y tal Pero vamos Que siempre iremos Con velocidad de movimiento Y después Todo en inteligencia Ya sabéis Ya sabéis que no tiene Límite la inteligencia Así que le daremos Caña a inteligencia En la pestaña de ataque Empezaremos por daño De golpe crítico Lo subiremos Hasta el 50% Y luego subiremos La velocidad de ataque Después la probabilidad De golpe crítico Y luego pues la reducción Del tiempo de reutilización En defensa Aquí depende un poco También de De bueno De Si tienes mucha resist O no Pero yo recomiendo Vitalidad Porque te va a aumentar Más la dureza Y bueno La vida es importante Y ya que somos magos La inteligencia A nosotros también Nos da resistencia Por lo que en teoría No deberíamos necesitarla Por lo tanto Sería Primero vitalidad Luego Iríamos a armadura O resistencia a todo Y regeneración de vida Por último En utilidad Empezaríamos por 50 puntos en vida Por golpe Y 50 puntos En daño de área Que esto Aún no lo hemos testeado Mucho Pero Tiene muy buena pinta Si consigues Más de un 120 O así Un 130 De daño de área Puede estar muy chulo Ya lo veremos Cuando vayamos subiendo Más el paragon De momento Como ya os digo Vida por golpe Daño de área Reducción del coste De recursos Y por último Pues sería Hallazgo de oro Bueno Y por último Hablemos del seguidor El seguidor Por excelencia Con el mago Para mi gusto Sería el canalla Ya que tenemos Una pasiva aquí Que cada vez Que estamos un crítico El canalla O tú Pues os aumenta Un 3% El daño Contando que me cayó Un objeto Que obtiene acceso A todas las habilidades También me da El 1,8% Pues yo me quedo Con el canalla Que está muy bien No como veis No tiene daño Porque yo no No le estoy yendo A daño Voy a Voy a bonus de experiencia Como veis Me gusta subir rápido De nivel Y bueno Siempre le voy a poner Bonus de experiencia Al seguidor Porque bueno Realmente Con lo rápido Que voy matando yo Con un millón y medio De DPS Pues no me hace falta El daño del canalla Bueno gente Espero que os haya gustado Y os haya servido Este vídeo Si tenéis cualquier duda O queréis preguntarme Cualquier cosa Podéis dejarme un comentario En el canal Si os ha gustado También Se agradecen mucho Que le deis al me gusta La verdad Se agradece muchísimo Y bueno Cualquier cosa Quería aprovechar Para informaros Que he hecho un clan Se llama Sliders of Deed Cualquiera que pueda entrar Solo tiene que Pedir un ampli Y lo aceptaremos Y bueno Si no En el caso de que se llenara O lo que sea Y no pudieras entrar Pues Tengo la comunidad De esta Llamada Darker el Gamer Como en Youtube Que cualquier cosita O Tengáis dudas O lo que sea O queráis jugar conmigo Pues estoy siempre aquí conectado Así que puedo interactuar Con vosotros siempre Así que poco más gente Aquí lo dejamos Nos vemos